Luna llena suenan aullidos, el bosque y su ruido, el cielo y su sonido Meditan lo que escribo seres, me regalan los papeles de color verde Ser de la tierra no me gusta ni un pelo, en tu coño tampoco me gusta un pelo Témpanos de hielo, escaleras hasta el cielo, el dueño del miedo, esclavo del tiempo Hay voces en el viento, lo sé, lo siento Caminando por encima de las aguas, en una casa con calderas goteras Digo la frase pa' que la puerta se abra, entera está cubierta por enredaderas Muto en una fiera, en tripadera de bestias, baja un ángel del cielo Y mi alma secuestra y lo que resta, recta por túneles que conectan Jamás se ha escrito ante una canción como esta Sombras se deslizan, aterriza una nave Bajan los que saben, le esperan mortales que buscan conocer Por fin podrán calmar su sed de poder Reunión de mago a las doce en el lago Comunión con el fuego, ellos bajarán del cielo Quitarán el velo que impide el conocimiento El sello en el suelo, un pentagrama rojo El tercer ojo, el quinto elemento De par en par abiertas las puertas del templo Treinta y dos pilares como cimiento Treinta y tres años, Jesús ha muerto Como el agua clara bajando del río frío Él sintió en el fondo de su ser Buscaba conocer la verdad que no se ve De ese agua cristalina, él siempre quiso beber En menester que aprenda, que escuche y comprenda Lecciones que le guían por la buena senda Lecciones que le quitan de los ojos las vendas Que le sueltan las riendas pa' que sienta libertad La verdad habla por seres de luz Enemigo de la cruz de pleno Mamando de un seno materno De loba en el invierno, hábito en el infierno El cielo queda lejos, mudo de pellejo Cambio de envoltura en horas oscuras Lecturas sagradas en mi voluntad Y no se puede doblegar Una canción como esta no se ha escrito jamás Sabes tú de mí Para 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 mí ¡Suscríbete al canal! Un platillo volante de color marfil con marcianos delante En la mano ellos tenían seis o siete dedos grandes y tenían cuatro piernas como las de un elefante Con tres ojos y dos bocas se acercaron y dijeron